¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Si siempre estamos perdiendo tiempo haciendo cosas inútiles, o viendo millones de videos terminando las recomendaciones tan raras de YouTube, ¿por qué mejor no perder unos minutos en Señor Curiosity aprendiendo 30 datos totalmente épicos que te vas a olvidar en 10 minutos, pero que no son cualquier dato, sino que estos te van a dejar totalmente impactado? Por esto y por mucho más, estas son 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. Sabemos que el helado se puede presentar en formas originales, pero los heladeros de la ciudad de Estambul en Turquía crearon todo un arte. Y es que al servir el don durma o helado turco, lo pueden hacer de esta manera tan increíble, porque en la receta utilizan leche de cabra y extractos vegetales que le dan la consistencia necesaria. Alrededor del mundo existen miles de formas en que las personas nos saludamos, y en algunos países van más allá del clásico apretón de manos. Por ejemplo, en Zambia las personas saludan aplaudiendo algunas veces, al mismo tiempo que dice en mulisvangil, que significa hoy. Este original saludo no tiene contacto físico, pero igual resulta bastante afectuoso y alegre. ¡Qué curioso, señores Zambianos! Como sabemos, muchos animales se comunican con sonidos característicos, creando prácticamente un idioma propio. En el caso de los perros suelen usar ladridos de todo tipo para expresarse, aunque existe una excepción. Increíblemente, la raza de perro llamada Abasenji es la única que no puede ladrar, pero sí emite una especie de canto bastante curioso. Sabemos que los tsunamis son uno de los peores fenómenos que se pueden dar en nuestro planeta, y después de haber visto los daños que causó en países como Japón, es que nos alegramos cuando vemos productos como estos. Conocido como Tsunami Survival Capsule, esta cápsula permite colocarte dentro y protegerte de absolutamente cualquier cosa. Además flota y en el interior encontramos elementos para poder pedir auxilio. Algunos paisajes serían ideales para una película de terror, como por ejemplo el lago Natrón en Tanzania, que guarda un impactante secreto. ¿Sabías que sus aguas rojizas pueden literalmente momificar a cualquier animal que muera dentro del lago? Esto se produce porque tiene altos niveles de carbonato de sodio, una sustancia que puede secar los tejidos y conservarlos como si fueran momias. Eh, sí, que entre la lechusa impactada. Vamos. Hawái es más que playas y volcanes, ya que cuenta con una vegetación única. Este conjunto de islas es un paraíso para los botánicos, ya que sigue ofreciendo nuevas especies de flora, como la Cinea eluensis, una curiosa planta con grandes flores blancas, que tiene la curiosidad de que en toda la isla solo existe un ejemplar. Según en donde estemos, una misma costumbre puede ser de mala educación, o por el contrario significar algo positivo. Y en el caso de sacar la lengua, aunque en muchos países es tomado como una burla, en la región del Tíbet es una señal de respeto. Curiosamente los tibetanos muestran la lengua al llegar, para dejar en claro que no ofenderán a nadie. Los animales pueden usar diferentes mecanismos de defensa, pero pocos son tan sorprendentes como el de la rata con cresta africana. Este roedor usa las hojas tóxicas del árbol a cocantera para envenenar su pelo. Y así se vuelve tan tóxico, que aunque resulte increíble puede llegar a derribar hasta un elefante. Seguro que más de una vez leíste comentarios en YouTube, que aquellos más rápidos tenían internet de la NASA. Bueno, finalmente si queremos saber qué velocidad manejan en la Agencia Espacial Estadounidense, nos encontramos con que cuentan con una red conocida como SNED, la cual llega a ofrecer una velocidad de 91 gigas por segundo. Eh, sí, escuchaste bien. Si quisiéramos ver animales extraños, tendríamos que visitar Madagascar. En esta isla podemos encontrar a un lémur llamado Aye Aye, quien además de tener una apariencia bastante extraña, tiene la curiosidad de contar con 12 dedos. Eh, sí, tan raro como se escucha. Al parecer ese dedo extra en cada mano, le permite agarrar ramas mientras se mueve por los árboles. ¡Eso sí que está raro, señora naturaleza! Existen lugares en donde pasan cosas difíciles de explicar. Por ejemplo un camino que está en Magnetic Hill en Canadá, que parece desafiar la gravedad. Es que si detenemos el auto ahí, empezará a rodar solo colina arriba. Durante mucho tiempo se creyó que este curioso fenómeno sucedía por un campo magnético, pero luego se demostró que es una ilusión óptica que hace que nuestro cerebro interprete como una subida, lo que en realidad es una bajada. Cuando nos vamos de vacaciones, podemos elegir entre cientos de hoteles para alojarnos, y en poco tiempo también habrá una opción fuera de la Tierra. El Voyager Station abrirá en 2027 y será el primer hotel espacial del mundo. Este increíble complejo en forma de anillo tendrá todas las atracciones de un crucero de lujo, combinadas con actividades para disfrutar con gravedad cero. Los limones son unos frutos muy ácidos utilizados para condimentar nuestras comidas, y además justamente por su nivel de ácido, pueden usarse para hacer una batería. Es así que en Londres e Inglaterra en la Royal Institution, crearon una gigantesca batería hecha con más de 2.000 mitades de limones, lo que les terminó dando un récord mundial Guinness por haber logrado generar unos 1.275 voltios. Varios países están fabricando sus billetes con un material plástico más difícil de falsificar, y en el Reino Unido también pensaron una medida de seguridad adicional, y decidieron que el billete de 50 libras en homenaje al brillante matemático Alan Turing tenga 12 complicados acertijos diseñados por el Servicio de Inteligencia Nacional. Estar demasiado cerca de un río de lavardiente no es algo muy seguro, pero este grupo de científicos no parece estar incómodo con la lava. Y mientras estudiaban la reciente erupción de un volcán en Islandia, aprovecharon para cocinar unas salchichas. Y no, no te preocupes, porque la categoría de esta erupción era pequeña, y supuestamente no corría en peligro. ¡Alejate de los volcanes, Timmy! A todos nos gustan las promociones y los productos gratis, pero en Taiwán los llevaron a un extremo. ¿Sabías que cientos de personas cambiaron su nombre a salmón para comer sushi gratis? La cadena de restaurante Tsuchiro ofrecía esta insólita promoción, y tuvo una gran respuesta del público, ya que para los taiwaneses cambiar de nombre es un trámite bastante sencillo. Si alguna vez perdiste una joya importante, existe una posible solución que quizás no conocías. El grupo de aficionados de Ringfinders trabaja en 21 países diferentes, y se dedica a encontrar joyas en ellos perdidos, especialmente en la playa. Increíblemente tienen éxito, y utilizando diferentes métodos y detectores de metales, ya recuperaron más de 7500 alarmas. Una simple casualidad puede cambiar el curso de una vida, y este fue el caso de un micro loro blanco. Su historia comienza cuando el youtuber Evin Wills encontró un huevo diminuto, abandonado en la jaula de una veterinaria. Al parecer la madre acababa de ser vendida, entonces él decidió llevárselo para incubarlo. Increíblemente el huevo se desarrolló, y el ave pudo crecer sin problemas. ¡Bien hecho, Eeguin! Si pensamos en origami, seguramente imaginemos una pequeña grulla. Pero el finlandés juzgó con cola, puede llevar este arte mucho, mucho más lejos. Como por ejemplo creando este samurái, que increíblemente está hecho de una sola pieza de papel, doblada durante más de 50 horas. Es increíble cómo logró semejante figura, sin la necesidad de cortar o romper el papel ni una sola vez. La selva es el lugar de increíbles seres que podemos ver a simple vista, y de un universo infinito de especies, que se esconden en el mundo de los insectos. Por ejemplo, en la selva de Ecuador, podemos encontrarnos con una curiosa especie de la familia Flatidie, que parece una diminuta palomita de maíz o pochoclo. Y este llamativo aspecto es gracias a un recubrimiento de cera blanca, que usan para camuflarse. Sabemos que las Islas Galápagos tienen una gran biodiversidad, y solamente ahí, podíamos encontrarnos con un ave tan singular, como la Alcatraz Patiazul. Esta curiosa especie obtiene sus llamativas patas azules, por la acumulación de carotenoides que obtiene de su dieta. Y no, no es solo un detalle, ya que las hembras eligen a aquellos machos con patas más azules, ya que esto indica una buena salud. Seguro alguna vez te preguntaste, ¿por qué sobre las puertas de los autos encontramos unas agarraderas cerca del techo? Bueno, estas están para ayudar a los pasajeros a subir y bajar del auto. Y no, el conductor no tiene una, ya que puede ayudarse con el volante. Las plantas se desarrollan lentamente, y generalmente percibimos su crecimiento, cuando pasan días o meses. Pero en el caso del bambú, podríamos notar que creció, con tan solo algunas horas. Ya que una especie de esta planta es capaz de crecer casi 4 centímetros por hora, llegando a crecer hasta casi un metro por día. ¡Eres rápido, McQueen! En el fondo del mar podemos encontrarnos con las especies más raras. Una de ellas nada más de 4.800 metros de profundidad, y es conocida como Pulpo Dumbo. Esta especie se caracteriza por sus aletas, que le terminan dando su nombre, por el parecido con las orejas del elefantito animado. Las grandes ciudades nunca duermen, y están constantemente iluminadas, lo cual termina generando una gran contaminación lumínica, que perjudica a las aves migratorias. Pero por suerte en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, tuvieron la gran idea de apagar las luces por la noche durante un día, en el que había una gran cantidad de aves migratorias, pasando por la ciudad. Si buscamos un animal muy extraño, tenemos que mirar al fondo del océano. Y es que a más de 5.000 metros de profundidad, podemos encontrarnos con el Pepino de Mar Rosa. Una increíble criatura, que cuenta con un cuerpo totalmente transparente, que hasta nos permite ver sus órganos internos. Podemos pensar que las ballenas son los seres vivos más grandes del planeta, pero increíblemente nos estaríamos equivocando, ya que el récord al ser viviente más grande conocido hasta ahora, pertenece al hongo de la miel. Conocido como el monstruo de Oregon, este organismo está en Estados Unidos, ubica casi toda su gigantesca masa debajo de la Tierra, que ocupan las increíbles 800 hectáreas. A ver si sabías eso, amigo. Las descargas eléctricas de alto voltaje, como las que pueden producir los rayos, pueden tener consecuencias muy graves para nuestro organismo, como incluso la muerte. Pero por suerte, no todas las veces son letales, pero sí la mayoría suelen dejar marcas como estas en los sobrevivientes. Conocidas como figura de Lichtenberg, este llamativo efecto se produce por el paso de la corriente que rompe los vasos sanguíneos, durando algunas horas hasta que el cuerpo se recupera. Si hablamos de picaduras venenosas, hablamos de arácnidos. Pero quizás no sabías que existe una planta en Australia con una neurotoxina peor que la de las arañas o escorpiones. Esta especie conocida como Gimpy Gimpy es la más venenosa del mundo y el solo hecho de rozar una hoja de esta planta no nos matará, pero puede provocarnos un dolor increíble que dura varios meses. Quizás alguna vez notaste que la botella de gaseosa tiene una particular forma en su base. Estos relieves que vemos si damos vuelta a cualquier botella tienen una buena razón de ser porque distribuyen la presión del gas que contiene la bebida. De esta manera el envase termina siendo más resistente y además la bebida se mantiene siempre con la misma cantidad de gas. Antes de irme le mando un saludo a quienes comentan en el canal secundario al resumidor. Un saludo para Yema Arboleda, otro para Strip, un gran saludo para Rosy Valenzuela y otro saludito para Josué Miral. También le mando un saludo a Pablo Valentín González, otro para Dani Ortiz y el último saludo se le va a llevar Camila Montiel.